Música Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, las emergencias están saturando por la falta de cama sucia. Es importante los espacios físicos, los cerrados, que son determinantes para que se incrementen los casos. La cuarentena lo que se quiere es tratar de cortar la cadena de mayor rapidez para que la transmisión disminuya más rápidamente. Sin embargo, estas medidas no son suficientes si la ciudadanía no toma conciencia de las actividades que deben estar programadas y sale lo menos posible de la casa a menos que sean actividades necesarias. Música 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 Música